Bueno, ¿cómo estáis? Gracias por acercaros, que nos sentíamos aquí un poco solos. Muchas gracias. Me he cansado un poco, ¿eh? Esto de brincar tanto... Ya, miedad. ¡Esto, maldito! Bueno, vamos a tocar un tema lento, ¿vale, David? Ahora vamos a tocar una baladilla, ¿eh? Tiene que haber de todo. ¡Sacaros los mecheros! Tiene que haber de todo. Además es un tema que compuso nuestro amigo el bajista, hombre. Os va a gustar, lo sé yo. Os va a relajar un huevo. Se llama Sueño Eterno. Se llama Sueño Eterno. Sueño Eterno. ¡Sacaros los mecheros! Lo único que sé es que no quiero despertar Si despierto, te saco un parque Que si no puedo morir Recuerdo todo aquello que me dices Yo ya no tengo palabras Para explicarte todo lo que te quiero Pues yo quiero sentir tus labios Que me traspasen tu mirada Y luego sinvertirme En ese sueño Que no gana que sea eterno Y no despertar jamás Si despierto algún día Que sea contigo Música Que me Chief Corazón late con fuerza Llegando a mi cuerpo de sangre nueva Sangre tenedada de ti Puedo creerlo sin tus labios Que me traspasen tu mirada Y luego sufriré Eres el sueño Pero ojalá que seas menor Y no despertar jamás Y si despierto algún día Tu mirada Y luego sumergiré Eres el sueño No veo nada que se aconpliu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!